Hoy, 6 de enero, recordamos el nacimiento de Francis Loftus Sullivan. Nació el 6 de enero de 1903. Falleció el día 19 de noviembre de 1956. Francis Loftus Sullivan fue un actor teatral, cinematográfico y televisivo inglés. Nacido en Londres, Inglaterra. Su nombre completo era Francis Loftus Sullivan. Hombre corpulento con un llamativo doble mentón y voz profunda. Sullivan debutó a la edad de 18 años en el teatro Old Vic, actuando en la obra de William Shakespeare. Ricardo III consiguió una considerable experiencia teatral antes de rodar en 1932 su primera película, The Missing Remembrance, en el cual Arthur Wagner encarnaba a Charlotte Holmes. Entre sus papeles más destacados figuran el de Mr. Bumble en Oliver Twist de 1948. También se le recuerda como Phil Soneros en Night and the City de 1950. Sullivan también fue jaggers en dos versiones de la novela de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, rodadas en los años de 1934 y 1946. Actúa en un cuarto film sobre Dickens, la producción de 1935 de Universal Pictures, The Mystery of Edwin Drott, en el cual encarnaba a Chris Perkle. Además, Sullivan formó parte del reparto de la Ciudadela de 1938, protagonizada por Robert Donat. Ese mismo año trabajó también en la obra teatral Seawall Stux, Oscar Wilde, representada en Art Theatre de Londres. Una década después fue Pierre Cauchón, en la cinta en tecnicolor Joan of Arc de 1948, interpretada por Ingrid Berman. Ese mismo año fue fiscal de Distrito en adaptación a la pantalla The Queensland Boy, de 1948. Sullivan también actuó en comedias ligeras, entre ellas My Favorite Spy, de 1951 con Bob Hopp y Heidi Lambert, y tres violinistas de 1944, en la cual encarnaba a Nerón. Fue también Potino el eunuco en una adaptación al cine de una obra teatral de George Bernard Shaw, César y Cleopatra de 1945. Film dirigido por Gabriel Pascal y último supervisado personalmente por Shaw, Sullivan retomó el papel en una reposición de la obra teatral. Sullivan, que finalmente se nacionalizó estadounidense, ganó en 1955 un premio Tony por su actuación en la obra Agatha Christie, testigo de cargo. Antes se le había sido Hércules Poirot, en el Embassy Theater de Londres en la obra de Christie, café solo de 1930. Francis L. Sullivan falleció a causa de un infarto agudo de miocardio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el año de 1956. Tenía 53 años de edad. Esto fue parte de la vida y la trayectoria del actor teatral cinematográfico y televisivo inglés, Francis Loftus Sullivan, recordando este día 6 de enero la fecha de su nacimiento.